Hablamos un poco de Euteronomio 28, bueno, pero es 15, uff, 15, Euteronomio 28, 15, mi hermano querido, para usted, pero acontecerá, que si no llere la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, no quiero leer más, maldito serás en la ciudad y en el campo, maldito tu canasta y tu artesia de amasar, maldito el fruto de tu vientes, basta, ya, uopa, que horrible, mira que fácil, pero a veces buscamos en Mateo, a ver que dice acá, ay, dice que son muy lindos, y dice que tengo ojitos lindos, y tengo unas pestañitas hermosas, ay, que linda melena tenés, hijito mío, eh, yo hoy te voy a regalar toda la riqueza del mundo, esos textos nos gustan, estos no, ¿por qué no les gusta? porque hay que obedecer, y vos no querés a Dios, mi amor, sí, pero no quiero obedecer, pero vos no dijiste que amabas a Dios, si yo ibas a la iglesia, sí que voy a la iglesia, pero quiero ir al boliche bailando, no dijiste que amabas a Dios, si que yo lo amo a Dios, yo no tomo ni una copa, ni una copa chica, y ahí está, te lo digo con chiste, está la maldición y la bendición, la maldición y la bendición, ay mamá, me gusta ese chico, mamá, tiene unos ojitos y redondos, no son tontos, ay, pero yo me enamoré, mamá, es un tierno, que es un turrajo de cuadrillo, no, hijita, vos tenés que ir a la iglesia, tenés que fijarte, orar, para que Dios te ponga el varón idóneo, no, mamá, pero tengo que esperar mucho tiempo, eso es una desobediencia, y a veces me gusta desobedecer, mamá, y después si desobedeces, aparecen los chichones, aparecen los carozos, aparece una inflamación del diente, y no es que comiste lechuga, porque dicen que la lechuga inflama, pero eso es una inflamación con patas, y qué hago ahora, mamá, no sé, no vas a abortarme, supongo, viste el tema como está, viste el tema como está, el tema del aborto, se acerca a la venida de Cristo, no matarás, epa, oso, está entendiendo, por eso no gustan estos textos, porque hay que obedecer, ahora pastor, ¿puedo desobedecer? Sí, perfectamente, y usted me deja desobedecer, hace lo que quiera, es tu pellejo, hermano, ¿quién somos nosotros? Eh, la nena, el nene, llegó a 18, 20 años, papi, papá, 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 papá entonces entran más por los humanos claro, dice, acordate, la puerta ancha es angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hagan y hay ancho y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos entran por ese camino porque aparentemente es fácil la droga, el chupi, la mujer, la prostitución cuando llegó a la mitad del camino y quiere rajar ya no tiene salida y ahí me hizo dar cuenta porque yo cuando estoy estudiando leo y me quedo y a veces son las 3, 4 de la mañana pero me estanque, no hijo acontecerá, si tiene la bendición y la maldición la maldición a veces la gente entra más rápido por la maldición porque el diablo no te dice, eso es maldición no te lo muestra de esa manera te muestra un camino ancho, fácil de mujeres, de prostitución de vida fácil, no te dice que es maldición te dice, dale, bebe, bebe mucha música, mucho carnaval y cuando te querés avivar ahí está la maldición la gente entrando por la maldición la parte ancha la parte cómoda porque la maldición cuando usted dice yo trato de desmenuzar palabras y me vuelvo loco la palabra maldición si usted desmenuza o pide revelación es lo fácil del mundo oh pastor, como maldición claro, la maldición es lo fácil la maldición es lo que está escondido detrás de lo fácil entre comillas que el diablo te pone pero es maldición ¿usted se dio cuenta? que a la bendición bendición no entra cualquiera me sangó todo el camino que lleva a la vida y pocos son los que hayan en esa vida por eso simbólicamente oramos siempre en ese pasillo nunca en 15 años hubo un culto que se empezó sin orar en ese pasillo yo lo tomé un día adentro con la carretilla y digo este pasillo lo vamos a usar bíblicamente sangó todo el camino que lleva a la vida lo usamos simbólicamente para orar en ese pasillo ¿por qué? el camino angosto es el de Dios porque no es fácil tener que luchar no es la droga es fácil hay que elaborar es complicado aparentemente pero el camino ancho venís por acá tenés un mil ponés por acá pero el camino angosto del Señor es difícil no sé si difícil es complicado pero para las complicaciones está Él entonces no es difícil entonces prefieren la bendición sino la bendición porque la bendición es complicada pero está Cristo pero en el camino ancho la maldición está Satanás y encima me revienta les sacé un desmenuzio más o menos ¿no? de este tema que me apasiona porque uno no puede y le acontecerá que eso tiene la voz del Señor centro de destrucción pero ¿cómo Dios va a poner algo que destruye? bueno si no obedeces te destruyen centro de destrucción si le agarra un maestro y dice mi pastor mi amor que predico perfecto centro de destrucción y a su nombre Dios no puede hacerme esto a veces dicen lo que dice Dios no puede maldecir tanto Dios no puede ser tan cruel exactamente Él no es quien lo hace son nuestras actitudes de desobediencia a su palabra o sea somos nosotros los que tenemos que decidir o andamos en Deuteronomio 28 a la bendición o andamos en Deuteronomio 28 15 o elija el 28 1 a la cabeza o el 28 15 a los premios eso para que remiguen algunos que me chusmetean renegá diablo y a su nombre elegí elegí lo que elegir o lo que querés elegir para salvar tu alma terminamos ya es que una de las maldiciones para quienes rechazan a Dios sería que se volverían locos al ver toda la tragedia alrededor de ellos mirá mirá lo que ocurre cuando desobedecemos se va la Deidad de Dios que es la potestad el poder y dice que te quedas solo y dice que no van a poder soportar para ver las cosas que le van a suceder una de las maldiciones para quienes rechazan a Dios sería que se volverían locos al ver toda la tragedia alrededor de ellos y quienes son ellos los que son los desobedientes a todo cuando no obedecen los mandamientos de Dios y no te voy a mentir los mandamientos que Dios requiere de nosotros parecería estar exentos y fuera de la escuche de la sociedad de la sociedad en cuanto a santidad escuche en cuanto a santidad voy a arrepentir de vuelta porque esto me esto me me lo estoy leyendo y me agrada de todo corazón y quienes son ellos los desobedientes a todo cuando no obedecen los mandamientos de Dios y no te voy a mentir los mandamientos que Dios requiere de nosotros parecería estar exentos y fuera de la sociedad en cuanto a santidad respeto para con Dios ser buen testimonio y si no somos un crecido soldado de Dios no lo podremos lograr porque de lo contrario Satanás te ubicará en su desobediencia que no tiene leyes tiene libertinaje desobediencia a Dios adulterio infidelidad y todo lo que te puedas imaginar en el terreno de lo fácil de tarde o temprano termina con la vida de las personas o de algún cristiano en la desobediencia Satanás te va a poner en su carril de desobediencia entonces se entiende terminó el mensaje que mucha de la maldad del mundo es resultado del fracaso de mucha gente que no conoce las leyes de Dios y aún cuando se desaplican las leyes de Dios y los buenos resultados de lo que Dios pide en la obediencia se ríen se enojan lo toman en broma pero cuando escuchan malas noticias o aún más cuando ellos se accidentan o algún ser querido sufre un accidente fatal lloran y les entra una desesperación que no tiene cura acoplado a un vacío interior que nada ni nadie puede llenar solo Cristo y sus leyes divinas puede llenar tu corazón solamente ese lo entiende el soldado de Cristo si has entendido este pequeño mensaje dale un fuerte aplauso al Señor y que el diablo por ninguna razón te lleve a su guarida de desobediente que mejor te lleve el Señor a su cielo de obediente para gloria bendita del Señor si te sirve y has entendido dale un fuerte aplauso al Señor aplauso al Señor aplauso al Señor